Si llegase a ver una transmisión masiva de COVID-19 o una gran cantidad de personas con la enfermedad y sube la proporción de pacientes que requieren de hospitalización, será complicado darles la atención. Por eso es muy importante que se insista en la prevención, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Te platico un poquito, el hospital general, desde un inicio se preparó, bueno, inició con 10 camas, después se incrementó con la capacidad a 20 camas, que es con la que contamos actualmente. Mucho del personal que estuvo trabajando en áreas COVID, conforme fue disminuyendo la ocupación hospitalaria, se fue reubicando en otras áreas de hospital, pero siempre con la conciencia y la posibilidad de que si se llegase a aumentar de nuevo la ocupación, pues que ese personal regresara a áreas COVID a cumplir las funciones dentro de esa área. Igual, de igual forma, el Instituto Mexicano del Seguro Social también tuvo un incremento en sus camas. Posteriormente, cuando fueron disminuyendo su capacidad y aumentando la capacidad de demanda para hospitalización de otras patologías no COVID, pues tuvieron que hacer también una modificación, una reestructuración. Y en ese sentido también prepararse en algún momento dado de que se viniera otro incremento de la transmisión o otro incremento de la demanda de la hospitalización, poder tener ya esos espacios para volver a la conversión para hospital COVID. Entonces, en ese sentido, esa es la capacidad que se tienen en los hospitales, como la que teníamos en la primera oleada. Es muy importante que la comunidad y que la población tome conciencia de esto. Definitivamente ningún Estado de la República Mexicana y ningún hospital a nivel mundial ha tenido o ha mostrado la capacidad de tener un espacio o una cama por cada habitante de la población a la que provee el servicio. Por eso que si llegase a haber una transmisión masiva o si llegase a haber una gran cantidad de personas con la enfermedad y así sucesivamente la proporción de pacientes que necesiten hospitalización se ve incrementada, pues va a ser complicado darle la atención a la mayoría de las poblaciones o a la mayoría de la población. Por eso es muy importante que nosotros desde ahorita insistimos en la prevención, insistimos también en que una vez que la persona inicie con algunos síntomas de COVID, que ya los conocemos, fiebre, dolor de cabeza o tos, y se encuentre dentro de un grupo vulnerable que ya también los conocemos, que tenga alguna condición preexistente o de comorbilidad, como por ejemplo hipertensión, diabetes, pues vaya y se valore en algún centro médico para hacerse una revisión integral y prevenir alguna situación más adelante.